Con la premiere de 600 millas, la ópera prima de Gabriel Ripstein comenzó una nueva edición de Hola México en Tel Aviv, festival de cine itinerante que muestra lo mejor del nuevo cine nacional. El festival arrancó la noche del jueves en la Cinemateca de Tel Aviv y continuará con la presentación de otros ocho filmes en esta ciudad y en salas de Herzliya, Haifa y Jerusalén. Además de la película de Ripstein, ganadora del premio a la mejor ópera prima en el Festival de Berlín de 2015, el festival tiene programadas las proyecciones de Elvira, Te daría mi vida pero la estoy usando, Cantinflas, Gloria, East Side Sushi y Oscuras Primaveras. Samuel señaló que la idea es extender las fronteras del cine nacional, pero además permitir a los mexicanos viviendo en el exterior, contactarse con los filmes producidos en su país. Mira, la importancia de traer cine mexicano a un país tan alejado como es Israel, es justo eso, que no sea tan alejado, el poder juntar las fronteras, que no esté muy retirado, que la gente sienta que México es un país que puede estar cerca y también que conozcan más de lo que ven en las noticias, que no crean que todo lo que uno ve en la televisión es lo que es México. Yo creo que los actores, los artistas, los directores, son la gente que cuenta el futuro y la historia de un país. Con información e imágenes de Marcelo Raimón, corresponsal en Israel, Notimex.